Bueno, hoy la presentación de toda la temporada de las actividades que están a cargo de profesores de Educación Física, como ustedes saben, colonia de vacaciones para niños, para jóvenes, para adultos mayores, todo lo que son las actividades de las escuelas de natación, Aquagin, todo lo que es la actividad en el agua, todo lo que es la pileta libre de martes a domingo de 14 a 20 en las nueve piletas públicas. O sea, lanzamos lo que es la temporada de verano para que la gente pueda disfrutar de recrearse y disfrutar del agua, del sol y del tiempo libre. Los chicos que son colonos, después cuando pasan a ser jóvenes, empiezan a ayudar a los profes y empiezan a tener otra actividad y encuentran en el polideportivo, en las piletas, un espacio de contención donde están los contenidos por los profesores, por los trabajadores sociales también que vienen acá y encuentran su grupo de amigos, y que crean pertenencia con el lugar, entonces empiezan a brindarle a la comunidad también el servicio de poder acompañar a los profesores y hacerles más fácil su tarea. Dejamos de trabajar en burbuja, hoy estamos con el aforo más liberado, pero seguimos cuidándonos con todos los protocolos, pidiendo el carné de vacunación cuando nosotros hacemos la revisación médica, ya sea tanto para entrar a pileta o para las colonias de vacaciones, o sea que tenemos un control muy exhaustivo y la trazabilidad, por lo cual si surge algún tipo de contagio, poder aislar lo más rápido posible a ese grupo. Yo me llamo Silvia Buonamisi, hace más de 10 años que hago actividad acá, tanto en verano como en invierno. Estábamos, nos juntamos a hacer despedida el viernes, tuvimos las despedidas. Inclusive hay colonias de vacaciones para niñitos y para gente adulta también, y la edad, viene a ser la tercera edad, también tienen un grupo que pasan todo el verano haciendo actividades, hacen rompecabezas, leen libros, eso es bueno también. Y la idea de Plan Cuidar en el verano tiene que ver con sostener las propuestas de acompañamiento a las distintas edades, tanto para la primera infancia, la segunda infancia, jóvenes y adultos mayores. Así que tenemos una propuesta que acompaña todo el trabajo del año y lo sostenemos en el verano. Son más de 1.500 niños que están en los centros de convivencia barrial que van a tener colonias, también más de 800 adultos mayores que van a participar de las colonias también. Y tenemos todos los jóvenes en la propuesta tanto de Santa Fe Más como de Nueva Oportunidad que van a tener acceso a las piletas de manera libre y acompañados por los equipos municipales. Así que es muy importante reforzar lo vincular, yo creo que todo lo que la pandemia fue cortando, durante el año trabajamos para revincular a los chicos con su comunidad, con sus amigos, con jóvenes, con sus pares. Y creo que es muy importante lo que tenemos en la tarea para este verano, que hace también a la cohesión social que la ciudad necesita, ese es un poco el objetivo del plan Cuidar para este verano.